¡Suscríbete al canal! En la tienda colaboradora del canal Que si no sabéis cuál es Es tiendasunseya.com Os dejo en la descripción el link Y ahora mismo estáis viendo unas cuantas imágenes de esa tienda Ya que traen de todo Tenéis figuras de Dragon Ball, de One Piece De Sanseya, de Marvel, de DC De todo, de todo tipo De Star Wars y todo, o sea, tenéis solo que pasaros Y ya veréis que también encontraréis Muy, pero que muy buenos precios Y bueno, me ha llegado mi último pedido Un pedido que he estado almacenando Cosas de Diciembre hasta Ahora mismo, hasta fecha de salida de este vídeo Y pues, como podéis ver Pues ha llegado caja Caja súper grande En más, me la he puesto dentro De esta caja contenedora De los ades de Mythcloth O sea, me hace mucha gracia Pues siempre vendría cajas así Y a mí me hace muchísima, muchísima gracia Vamos a abrirla, vamos a ver que viene Algunas de ellas las vamos a hacer Bueno, las vamos a hacer un unboxing Dentro de este propio vídeo y todo ¿Vale? Y bueno, lo primero que se deja ver Que no sé si hay alguna cosa Que ya se pueda ver desde ahí Neko, tú me dirás Que Neko está en la cámara Se ve alguna cosa, ¿no? Sí Empezamos por lo grande Lo que se ve Una de las cosas grandes Es esta de aquí Vamos a quitarle el plástico Ichiban Shou De Majin Bu Kid Bu Una figura Figuraza Esta Master Lies De Majin Bu La tendremos en el canal ¿Vale? No voy a hacer el unboxing En este propio vídeo Porque es que es tan increíble Que la tenemos que ver Bien, bien De cerca ¿De acuerdo? Así que bueno Primera figura Majin Bu De Ichiban Shou Ya sabéis que tenéis Todas las Ichiban Dentro de esa propia tienda Luego, más a más Es Ichiban Ya sabéis En mis directos Se suelen ver Yo hago colecciones De Ichiban Y pues no me puede faltar Este one Que aunque sea muy feo Con el pelo Kappa ese que tiene En la saga de Namek Pues con el que tiene En la saga de Saiyan Lo complementa bastante bien Y la figura La verdad que pilla Otro aspecto Está muy Pero que muy guapa Aquí tenemos imágenes Y bueno Esta sí Que la vamos a abrir Un poquito ¿Vale? Para que la veáis bien De cerca A ver Aquí la tenéis Para que veáis Todos los complementos Con los que viene Mola un montón Las existen igual Si os gustan Posar figuras Hacerle fotos Y demás Os las súper recomiendo Y justamente Tiendas Anseya Tienen preciados De 6 figuarts Así que Ya sabéis Bueno Una más Son Gohan Siguiente Pues otra de 6 figuarts Como no Vamos a quitarle El papel de buruja Si no Para ti Y bueno Pues tenemos aquí Este piccolo Es Un Bueno Un reward Del piccolo Bueno El primer piccolo Que salió en su momento Porque la primera figura De 6 figuarts No fue un woku Fue un piccolo Y la verdad Que le tenía Muchísimas Muchísimas ganas Es una figura Que está Súper bien Bien hecha Si queréis ver Fotos De estas figuras De cerca Posadas Y demás Las tendréis En mi Instagram Así que ya sabéis Si no me seguís en Instagram Ya estáis tardando Y bueno Aquí podéis ver Los complementos Al completo Así que bueno Si las queréis ver Posadas Que tal Que dan Con otras figuras Instagram De acuerdo Bueno Una más Picolino 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 rico Quiere todo Dragon Ball No es todo Dragon Ball Mirad Lo que me ha llegado Figura de Rize Estándar De Omega Mon A ver Aquí pone Omimon ¿No Neko? No Omega Mon Omega Mon Pues toca la de loco Me encanta Esta figura de Rize Le tenía muchísimas Muchísimas ganas Se súper mega Hiper agotó Si queréis ver Esta figura de Rize Bien bien de cerca Lo mismo Lo que he dicho en Instagram Pero Estad muy atentos A mi Twitter Porque voy a colgar Fecha y hora Con la que Neko y yo Haremos directo Montando Esta figura de Rize Así que bueno Ya sabéis Seguidme en Twitter Y veréis Cuando Montaremos esta figura Para vosotros Junto a vosotros Así que Esta La dejamos aquí Se había agotado bastante El Omega Mon La verdad que ha costado Conseguirlo Seguimos E6 Figuarts Como no Ha venido todo Eso le he dicho De diciembre para acá Todas las E6 Figuarts No tranquilos Que todavía hay figuras Más grandes Que esto es pequeñito Giz Una figura Que es bastante Complicada Ahora mismo Conseguir Y es una premium Así que bueno Pues de ahí A que sea un poco Así como limitada Una Bandai Collector Shop Más que premium Vale He dicho premium Pero para que me entendáis Es una Bandai Collector Shop Viene con una cabeza De Ginju Cuando pilla Goku La verdad que mola un montón Vamos a verla bien de cerca Yo entiendo que hay gente Que le tira mucho Para atrás Las figuras articuladas Vale Es que a mi me encanta No tenemos estas manos Que vienen en una parte Imagino que no todavía Y guayla tío Este Giz está guapísimo Con el maletín y todo Está guapo 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 Está muy bien hecho En serio Mola un montón Lo que no entiendo es Las sombreras extras Bueno y ahora sí Ya la iremos toqueteando Y lo dicho Pues lo veréis ¿Dónde? En Instagram Seguimos con el unboxing De esta pedazo de caja Y Tenemos Ichi Bansho Bueno Ichi Bansho Sí Ichi Bansho Masterlist A-moving De estas que son Que les puedes cambiar La cara Los gestos En este caso Solo puedes cambiar la cabeza ¿Vale? Esta es súper guapa Este Jackie Chun Que bueno Para los que no lo sepan Es Mutelrosi ¿Vale? Lo siento por el spoiler Y es súper Súper Mega Hiper guapa Es una figura De 15 centímetros Es una figura Bastante grande Con Podo detalle Y que veremos también En el canal En un vídeo Unboxing Estas están súper guapas Estas de Strong Warriors Que sacaron Este pedazo De Está muy chulo Este pedazo De Ichi Bansho Ya de por sí Ya todas las Ichi Bansho Que están sacando últimamente De Dragon Ball Son una caña Y atentos a las próximas Ichi Bansho Que van a sacar Porque son Increíbles Ya las podéis reservar En tienda Sanse ¿Vale? Chicos ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Grandista Nero De Bogueta Figurón Es que esto es una figuraza Esto lo vais a ver también En el canal En un unboxing Subiré también fotos A ver Entiendenme También subiré fotos En mi Instagram Extras Pero Guau Guau Maldita pasada Esta Grandista Nero Ya las Grandistas De por sí Cuando las sacaron Eran figurones Bueno Y lo son O sea Lo siguen siendo Son unas figuras Súper bien hechas De un tamaño Increíble No sé como las Master Lies Porque al final Yo me he hecho bastante fan De las Master Lies Pero es que Justamente Las Nero Las que están sacando Con ese sello Nero Se están saliendo O sea Sí que son Como repintados De la misma figura Que han sacado anteriormente Pero de calidad Yo las veo Bastante Bastante mejor Y en el caso De Goku Super Saiyan 3 Pues sí El cuerpo era el mismo Pero la cabeza Era completamente distinta Y pues le dio Como un extra ¿No? A ese sello Nero Increíble Aquí tenemos Dejamos otra figurita Que se va a venir al canal Es que Son muchas cosas ¿Eh? Y ya quedan menos Ya quedan menos Última SHP Wards ¿Cuál creéis que es? Os voy a dejar que Que penséis un poquito ¿Cuál creéis que es? ¿Lo habéis aceptado? Villito Villito Super Saiyan God Blue Vegetto Que mola un montón Pero Que le tengo que echar Un poco de pedas El pelo y la cara No me acaba de gustar Del todo Así que bueno Hasta aquí No la abra La toquetee Y la suma a Instagram No sabré exactamente Si esta figura Realmente Es una pasada O no Porque es que ya nos han sacado Bastantes Vegetto Tenemos también El Vegetto Premium Color Edition Que sacaron Para la San Diego Comic Con Que luego nos sacaron También En el Salón del Manga Porque los hacen También Una vez los sacan En el San Diego Comic Con Los van pasando Por todos los Tamashi Tours Y bueno pues Este Vegetto La verdad Que a mi el pelo Uy Ah El pelo no me acaba de De gustar Pero si que los efectos Están guapísimos Una vez le haga las fotos Una vez veamos En la caja de luces Le haga sus fotitos Y la sube a Instagram Pues veré Oye pues Me mola No me mola Ya veremos El cuerpo si El cuerpo me gusta muchísimo Pero en la cabeza Ya veremos A ver que tal Ya os iré contando Última figura Y no menos importante Y es una que creo que es La que más ganas Tengo De hacerle Un vídeo Porque es una que tenía Muchísimas 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 ganas De catar Y realmente Con las imágenes Que he estado viendo Que se han pasado Desde Japón Me tiró bastante Bastante Para atrás Pero bueno Gracias a La tienda Sansella Vamos a poderla ver bien De cerca En el canal Y si señores Es esta figura De aquí Que así con la caza en cartón Al igual No sabéis cuál es Así que la voy a abrir La voy a abrir Para vosotros Jugadores Jugadoras La verdad que bueno El que sea coleccionista De figuras Me habrá entendido Porque es una figura Que cuando la sacaron Todos estaban babeando Babeando Y que bueno Increíble Como viene la figura Con su papel Con su papel de seda Y es que esto Es calidad Lo que hace Tamás Y con sus figuras Muchas de ellas Es calidad Muchas pero muchas de ellas Bueno 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 Esto es otro nivel ¿Eh? Ni nudo Ni nudo Madre mía Pero que grande Es Igual cero De Supercellan Gogeta De la película De la fusión ¿Vale? Una figura Que es bastante Bastante grande Que dio un efecto Hipnotizante Pero Que si me fijo Un poco así A luz En la cara Los ojos No me acaban De gustar De todo Pero bueno La abriremos Y veremos Que tal Está ¿Vale? Porque igual Que a mi Puede que no me acabe De gustar Ahora mismo Así Cerrada Igual la abro Y me pasa Como el efecto Que tuve Con el Vegetta Supercellan 4 Hace tiempo Que tenemos Un video En el canal Que es una Masterline De Vegetta Supercellan 4 Que decía Es que la cabeza Es muy grande No me gusta Y cuando la tuve En mano Dije La leche Y esta figura Me la tengo que quedar Sí o sí Así que bueno Veremos a ver Si pasa exactamente Lo mismo Con esta Y bueno Enseñans Ya está Hasta aquí Mis compras De Tienda Sansella La verdad es que He vivido muchísimas cosas Todas ellas las vais a ver Bien de cerca En el canal de Youtube Y en mi Instagram Así que ya sabéis Dadle bastante apoyo A Instagram Que voy a animarme A subir más y más Y más fotos También de cartas Y de todo O lo que pueda Como he dicho En todo el vídeo Esto es gracias a Tienda Sansella Que colaboraba con nosotros Activamente Yo súper recomiendo Esa tienda Llevo más de 5 años Comprándole a la persona Encargada de esa tienda Y nunca Nunca Me ha fallado Así que por eso Siempre Los súper Mega Recomiendo Y bueno Pues eso Si os ha gustado el vídeo Sabéis Dadle un buen like Compartid con más Para que seamos Muchísimo Muchísimo más Dejadme en la caja De comentarios Cuál es vuestra figura Favorita De las de aquí Cuál es la que tenéis Más ganas de ver Bien de cerca En el canal de YouTube O en Instagram Y yo intentaré Eso Si veo que alguna Es la predilecta De muchos Intentaré sacarlo Lo antes posible Para que la podáis tener Lo más rápido 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 posible Y eso Pues como he dicho Pasaos por la tienda Y nada más Nada más ¿Qué más voy a decir? Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima